La Mercosur La Mercosur Y en la guitarra estoy yo Que me llamo Andrés Rivera Y pues si básicamente Esa es nuestra trayectoria Y nuestras influencias Podríamos decir que Los grupos que mas nos Atraen o que mas O con los que mas nos identificamos Son por ejemplo Balkan Beatbox Emir Kusturika Gogol Bordelo Y pues música tradicional De la costa atlántica Y pacífica colombiana Bueno básicamente Nuestra trayectoria ha sido Alrededor de los escenarios Underground de la ciudad Bares y Establecimientos Underground podríamos decirlo así Y hemos participado En escenarios importantes De De la ciudad de Bogotá Y de Medellín Por ejemplo en Medellín Estuvimos en el Teatro Matacandelas En el Bardec Aquí hemos estado En escenarios públicos Como por ejemplo El Parque Nacional La Quinta de Bolívar Estuvimos en el Festival Centro En el 2011 Y pues este año Estamos clasificados Para participar En el Festival Local Parque Bueno Nuestra participación Básicamente En festivales En la ciudad La podemos Determinar En el Festival Centro En el año 2011 Y este año Pues estamos clasificados Para el Festival Rock al Parque Hemos estado En otros escenarios De la ciudad Más Underground Como por ejemplo El Bar Latino Power Y pues otros escenarios Públicos de la ciudad Como el Parque Nacional La Quinta de Bolívar Etc El año pasado Publicamos nuestro primer álbum Que se llama Trópico Balcánico Que es una muy potente Mezcla De ritmos balcánicos Y de ritmos tropicales Y nuestras líricas Se remiten Básicamente A temas sociales Con un alto contenido De crítica social Bueno Este año Con nuestra presentación En Rock al Parque Lo que esperamos Pues con la banda Es Lanzar un poco Nuestro sonido A un nivel más nacional Llegar a otros públicos También de pronto Captar la atención De Pues de los diferentes Productores O Gente De la industria De la música Que estén Acompañando el festival Y pues también Poner a gozar A toda la ciudad Y a todos los chicos Y a todos los jóvenes Que vayan a acompañarnos Ese día Nuestra presentación Va a ser El Domingo 30 De junio Vamos a abrir El escenario central A las 2 de la tarde Bueno y para despedirme Y recordarles Pues que Estamos Pendientes De sus visitas A nuestros medios De internet A nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como La Mercosur Estamos también En MySpace También como La Mercosur Nuestra música Está Colgada En Soundcloud Con La Mercosur También Y Les recuerdo Que nuestra Nuestra presentación Es el domingo 30 de junio A las 2 de la tarde En el parque Simón Bolívar En el escenario central De nuestro álbum Lo pueden conseguir En las redes sociales Haciendo el contacto Básicamente en Facebook Que es como en donde Estamos distribuyendo Y haciendo la La promoción Del álbum El the Entre Haciendo el Larry El 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 El